El presidente López Obrador habló esta mañana sobre el precio, precisamente sobre el canelo, sobre el precio de la gasolina y también de la tortilla. Dijo que en ambos casos ya están pensando en opciones para que no se disparen los... Es gas, corrijó, fue gas, no gasolina, para evitar que se disparen los precios. En el caso del gas, el presidente perfiló la posibilidad de establecer un precio máximo y en el de la tortilla la propuesta podría ser abrir la importación de maíz amarillo para que haya más competencia. Bueno, estas propuestas, dijo el presidente, van a ser analizadas la próxima semana. Además, el presidente, sorpresa, respaldó la decisión que tomó la semana pasada el Banco de México de subir las tasas de interés, subieron un cuarto punto el jueves de la semana pasada y el presidente dijo que fue una decisión acertada porque de lo que se trata con este aumento es de evitar que haya aumento de precios, que crezca la inflación. Vamos a hacer una pausa, regresamos con los deportes. Y hablando de deportes, pues no todos los priistas están peleando con el presidente ni con el gobierno. La gobernadora de Sonora se plantó de muy buen humor en la caja de bateo. Como primera del orden, vamos a ver quiénes vinieron después. Volvemos.